por favor, a un periodista precisamente de Quintana Roo para que nos aporte datos duros a estos puntuales análisis que ustedes están realizando, se trata del periodista Hugo Martozia, ganador del Premio Estatal de Periodismo de Periodistas en 2018 en el género de entrevista y él es fundador de la opinión de Quintana Roo. Hugo Martozia, ¿cómo estás? Espero que lo haya pronunciado bien, no sé si es Martozia o Martozia no lo sé, tú ilústranos y por favor platícanos, platícanos porque yo sé que leíste este trabajo que publicamos hoy en Regeneración pero tú tienes ahí pues los datos duros la cercanía con este personaje cuéntanos Bueno, sí, sí, es Martozia es una buena forma de decirlo hay todas las pronunciaciones posibles, todas se aceptan Sí, en el lado de lo que tiene que ver en Quintana Roo con Carlos Joaquín y sus vinculaciones con los sectores de la derecha son muy muy evidentes aquí en Quintana Roo han sido muy claros Calderón ha participado por lo menos de los tres primeros informes de gobierno del gobernador no del cuarto que fue el año pasado porque estaba el tema del COVID y no hubo ya un informe como tal incluso no sé si no participó como fue privado posiblemente haya ido pero digamos ahí no tenemos la certeza antes sí una figura siempre políticamente central acá Calderón en el círculo de Carlos Joaquín pero que además las vinculaciones que tiene con la derecha van más allá digamos cuando él se pasa en 2016 del PRI al PAN y PRD para ir a enfrentar al PRI que no le había dado la candidatura su principal o sea sí entra por el lado de Calderón y demás pero digamos los que asumen la conducción política de su camino dentro de ese grupo es la familia digamos Moreno Valle son el grupo de Puebla ellos son tienen una función determinante en la campaña y en ese momento incluso se crea el mito de que ellos financian la campaña de Carlos Joaquín ese mito incluso el vínculo entre ellos era Eukid Castañón que fue diputado federal y que luego fue si no me equivocan carcelado por algunos problemas legales que tuvo este ese mito se refrenda cuando ya Carlos Joaquín es gobernador y empieza a llegar un grupo de gente de Puebla a vivir a Chetumal digo Chetumal es una ciudad chica donde todos se conocen donde la mayoría trabaja en el estado es el primer empleador el estado lógicamente una ciudad que no tiene mucha actividad económica empieza a llegar grupos de Puebla empiezan a tener asesorías direcciones y demás y todo explota en un momento en el que se le da a una empresa poblana el contrato para la fabricación de los uniformes escolares que era siempre se le daba a las empresas chetumaleñas el estado se lo daba como una forma de generar empleo en esa zona que está muy deprimida económicamente reitero ahí se le da a un grupo de Puebla estalla un escándalo enorme escándalo acá que se que se que se convierte a la larga uno lo ve se convirtió en el principio del fin del gobierno de Carlos Joaquín porque el principal apoyo electoral de él había sido Chetumal y la zona sur esos vínculos a lo que voy con esto para darle el contexto a que los vínculos son muchos y son muy amplios y siempre han sido de sectores muy enfrentados con con el con el Manuel López Obrador y con todo ese grupo muy enfrentados por eso en los últimos tiempos llamó un poco la atención esta especie de cercanía que se quiere vender entre el gobernador Carlos Joaquín y el presidente en eso mi opinión acá había una opinión muy personal yo creo porque esa cercanía es algo así como bueno el gobernador le va a entregar el estado a la 4T y él va a salir bien yo digo que no se entrega lo que no se tiene no no hay forma de negociar con algo que uno no tiene Carlos Joaquín después de ganar la elección de 2016 perdió las 3 elecciones que siguieron 2018 perdió los 4 distritos electorales que hay acá y los 3 ayuntamientos que tienen el 80% de la población en 2019 en una elección local de diputados de los 15 distritos perdió 11 y en 2021 la que acaba de pasar perdió otra vez los 4 distritos federales y perdió 11 de 8 ayuntamientos el PAN y el PRD están exterminados la 4T va a ganar porque va a ganar acá porque es la única que tiene candidatos es la única que tiene proyectos es la única que tiene partido entonces cualquier idea que se quiera armar acá se quiere como generar la idea de que el gobernador está detrás de una candidatura y que va a facilitar las cosas para mí es una exageración y una forma de prenderse a un tren que lógicamente si no lo va a dejar y tratará de ir en alguno de los últimos vagones que queden porque los verdaderos vínculos de él son totalmente contrarios a la 4T absolutamente contrarios incluso sus modos son contrarios él tiene hoy en el tribunal electoral local por ejemplo tiene sentenciados a los tanto a Mario Delgado como a Cisla y Hernández por calumnias debe ser el único estado en donde se puede sentenciar por calumnias algo porque le dijeron al gobernador que se quería robar la elección de solidaridad o sea es un estado donde incluso se practica una coartación de la libertad de expresión por métodos institucionales o sea utilizando un tribunal entonces está totalmente alejado de todos los principios de todas las ideas de la 4T eso digo para aportar a los reportajes que yo vengo leyendo de ustedes porque leí anteriormente de cómo él financia a la revista esta de Aguilar Camín y leí otro que hicieron ustedes muy interesante también de la época antes de las elecciones donde se intentaba poner un semáforo rojo acá para no permitir la movilidad el día de las elecciones que como vimos no sirvió de nada para ellos pero pero esas son son vínculos muy claros y yo creo que que son muy alejados de la 4T y que la supuesta cercanía que se quiere vender acá el joaquinismo que tiene con el presidente particularmente para mí no existe no hay en este momento no tiene asidero algo así Hugo Hugo Martochia muchas gracias por tu tiempo y fíjate nosotros efectivamente vamos a hacer estamos haciendo una serie al respecto y te invitamos a que a que vengas aquí a los datos duros que estés con nosotros en regeneración para que nos aportes esta visión tan necesaria porque pues se ha tenido una una visión muy centralizada en el reportaje que que publicamos nosotros llevamos a cabo a cabo una investigación con testimonios con entrevistas con fotografías en su momento y en otras oportunidades hemos dado a conocer documentos pero siempre es importante esta visión pues cercana esta esta este punto de vista que tienes tú como como periodista que has estado allá en las entrañas de ese monstruo que ha tenido a personajes como Mario Villanueva como Borja Angulo y pues bueno ahora Carlos Joaquín y todo este séquito entonces muchas gracias ya tenemos el tiempo encima pero por favor por favor vuelve aquí con nosotros para que podamos platicar sobre este este tema tan importante bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias